Continuamos con la información. Comenzaron las actividades El 1 de Muestra, donde docentes y alumnos presentan a otras instituciones educativas y el público en general sus trabajos en las áreas de enseñanza. Cabe destacar que en este año la actividad se dividió en cuatro etapas. Sí, por suerte estamos arrancando todas las actividades que tienen que ver con el Liceo 1 en Muestra, que es una actividad que se reitera año a año. Este año le dimos un formato diferente porque vamos a tener cuatro muestras. Vamos a tener una muestra que es esta que se está desarrollando ahora, que es una muestra que tiene énfasis en ciencias. La semana que viene vamos a tener una muestra con énfasis en humanidades y letras. Después tenemos una muestra deportiva la otra semana y después cerramos con una muestra de arte. Entonces, intensas actividades de cierre del año. Ya estamos en la recta final. Son los trabajos de evaluación que van presentando los chiquilines. Y es el fruto del trabajo de todo el año y como de alguna manera queremos compartir esto con toda la población, con las demás instituciones educativas. Entonces tenemos gran movimiento en el Liceo y los chiquilines mostrando el trabajo y las cosas que han ido haciendo. ¿Es una manera también de presentar lo que es la oferta educativa del Liceo Número 1? Sí, claro. Acá de alguna manera nosotros le mostramos a las familias, a las demás instituciones, a los chicos de otros lugares, que esto es lo que se hace acá, que se trabaja duro, que muchas veces más allá de las dificultades y las cosas que van restando, digamos, por el otro lado siempre tratamos de sumar y que el avance pedagógico y que todo el vínculo que tiene el Liceo con el conocimiento sea el mejor posible y que ellos mismos sean los constructores de sus propios saberes. Porque a veces estamos acostumbrados a que el aula esté encerrada entre cuatro paredes y no salgamos a mostrar y a demostrar lo que realmente se aprende. Y muchas veces se aprende más en conjunto, el trabajo colaborativo. Acá hay trabajo de profesores en el aula con sus estudiantes y también de profesores que hacen trabajos interdisciplinarios, internivel. Entonces de alguna manera nosotros mostramos lo que hacemos en la diaria que podemos resumirlo en este tipo de actividades. ¿Hasta cuándo va esta presentación y en qué horario pueden venir a apreciarla? Hoy durante todo el día vamos a estar acá. Las instituciones educativas están todas invitadas, la población en general también pueden venir. Nosotros hace días que esta muestra se está armando ya desde hace tiempo. Ayer hicimos toda la parte de armado de la estructura en general y hoy la muestra en sí. Porque también tenemos el tema de los tiempos. Nosotros no podemos pasar tres o cuatro días en muestra porque también tenemos que el tiempo de aula y de clases que por un lado no se están dictando también complica un poco. Entonces tenemos que ir equilibrando un poco el trabajo, la muestra con las otras actividades que tenemos en el liceo.